hola amigos soy positive diva y hoy les traigo un poquito más de información de la película dumbo del director tim balton aquella historia de los años 1941 en lo cual conocimos a un elefantito con orejas muy grandes que podía volar es una historia muy bonita muy conmovedora y según nos cuentan los actores se han podido desarrollar en un ambiente precioso es una película cautivadora que estamos a la espera de protagonizarse estos próximos días aquí les dejo un poquito del tráiler la película está basada en la novela de ellen anderson y harold per y cuenta con el protagonista de danny debito como el encargado del circo michael kington y eva green estas nuevas aventuras de dumbo nos van a recordar una gran alegría para toda la familia y espero que disfruten esta película nos vemos con más comentarios aquí en positiva que nos vemos en positiva Adelance rings. You're a miracle elephant, Dumbo. Ok, Big D, this is it, just like in rehearsal. Except for lights, music, fire, and crowds. You can do it. Fly, Dumbo. Fly.